La Corte de Constitucionalidad 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 de la Corte de Constitucionalidad pues sea jurídica, sea analítica, sea ecuánime, sea justa y de alguna manera le empiece a darle importancia a los temas que son importantes como este que tú acabas de mencionar. ¿Qué te parece si analizamos entonces con unos datos para poder verificar así la situación con esta toma de posesión? Ya tenemos entonces por lo menos a la mayoría de magistrados que fueron electos, titulares y suplentes en la Corte, aunque quedan pendientes también algunos. Tres, ¿verdad? Tal y como lo establece la constitución política de nuestro país, el día de hoy fueron juramentados, tomaron posesión del cargo los magistrados de la octava Corte de Constitucionalidad. Solamente se dieron las ausencias de los magistrados titulares y suplentes designados por el Consejo Superior Universitario y del que fue electo por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ambos casos, bueno, se está pendiente de la resolución final de los recursos que ahí están, lo cual a tenor de la ley de amparo hace, o mejor dicho, en este caso hizo imposible la juramentación de estos profesionales del derecho. Por tercera vez, el licenciado Molina Barreto, tal y como tú lo indicaste, Sandy, asume una de las magistraturas titulares de la Corte de Constitucionalidad y toca, en este caso, por cuestión de edad, fungir como presidente 2021-2022, que esperamos que al final de cuentas con esa experiencia de estas tres magistraturas, con esa experiencia propia de la edad y con esa experiencia propia del conocimiento del derecho, sepa rescatar en esta transición de una Corte hacia otra esa credibilidad, esa situación jurídica que debe demandar y que debe mantener ante todo la Corte de Constitucionalidad, sin interferir en las decisiones de cada uno de los tres poderes de Estado, que por eso es que son poderes. Recordemos que el Estado de Guatemala está basado en esa República Presidencialista, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, con presidentes en cada uno de ellos. Hay en el organismo judicial encontramos la Corte Suprema de Justicia y hay un tribunal especial que en este caso, cuando lo crearon los legisladores de la Asamblea Nacional Constituyente, decidieron ponerlo en un órgano aparte, pero en otros países, simple y sencillamente constituye una cámara más, como las tres cámaras que funcionan en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que entender que no es el más alto órgano del país, simple y sencillamente la Corte de Constitucionalidad es la encargada de velar y ahí sí más alto órgano, única y exclusivamente en materia de interpretación constitucional, no de administración de justicia en general. Efectivamente, Julio, es muy importante poder tratar también estos asuntos. Y mira, analizando un poco el discurso del presidente de la Corte de Constitucionalidad, uno de los temas que me llamó muchísimo la atención fue que se haya referido a las mineras, es decir, la consulta a los pueblos que con este tipo de proyectos también, pues hay que destacarlo, ¿no? Es que Sandy, cuando hablamos acá precisamente en los temas de la medida, de que aquí no hay inversión, de que aquí no hay desarrollo, de que aquí no existen esos polos de desarrollo y ese trabajo para que nuestra gente pueda de alguna manera vivir en su país, recordemos que la Corte saliente se dedicó precisamente con sus resoluciones tardías a cerrar el trabajo de mineras. Yo no estoy diciendo que no deban de hacerse las consultas a los pueblos, hay que hacerlas, ¿verdad? Es una cuestión que está consignada hasta en ese convenio 169. Lo que sí estoy diciendo, y ahí usted tiene los ejemplos claros, latinoamericanos, Chile, Bolivia, Perú, con el tema de la minería bien hecha, bien controlada, han logrado desarrollarse, pero Guatemala lo que ha hecho es ausentar el tema de la minería. Sí tenemos que ser también más cuidadosos, ¿verdad? Porque también aquí en el tema de las mineras no es sólo darles la licencia, que nos den nada realmente como regalías, tenemos que recibir unas regalías importantes. Hay que regular ese tema. Regular ese tema y por supuesto cuidar el medio ambiente. Si eso se hace, hombre, las mineras son fabulosas, es una creación de trabajo. Totalmente, y es uno de los temas que también ha llegado mucho a la Corte de Constitucionalidad para amparos y distintos recursos que se han interpuesto, en los cuales también pues tienen que dar una respuesta apegados a la legislación vigente. Así es. Julio, ampliamos los datos. Sí, vamos a ir terminando este tema con los datos que le proyectamos ahora en pantalla para que usted los conozca y es que Sandy, en los casos de los magistrados que no han tomado posesión según la propia ley de amparo, van a continuar en el cargo quienes lo venían fungiendo hasta el momento. El discurso del magistrado presidente fue mesurado e hizo un llamado a la reflexión para que los fallos de la actual Corte de Constitucionalidad sean basadas en ley y no en intereses. También hizo ver que aunque en ocasiones los integrantes de la nueva Corte de Constitucionalidad puedan estar en discordia porque eso va a pasar, espera que se encuentren los consensos para poder impartir la justicia. Al final de cuentas, Sandy, para concluir este tema, la población guatemalteca lo que esperamos es que el máximo tribunal constitucional sea el garante efectivo del cumplimiento de la Constitución Política de la República, pero siempre manteniéndose como un ente imparcial y que no interfiera en la decisión de los poderes estatales. Así es, Julio. Eso es lo que se espera de esta magistratura, pero cuando se inicia entonces, sin estar plenamente integrada, lo digo en función que hay dos magistrados titulares que todavía no han asumido el cargo, hay dos entonces procesos que se tienen que ir resolviendo, entonces ¿cómo podemos tomar también esta magistratura, Julio? Cuando todo lo que es esperada es que todos los magistrados que fueron electos, titulares y suplentes, tomarán posesión y que pudieran marcar también una diferencia en cuanto a las integraciones. No inició bien, esperemos que en el camino y sobre la marcha esto vaya cambiando, pero esperemos las resoluciones de esos recursos de amparo. ¿Te parece si vamos a la pausa? Pero regresando, tenemos otras noticias para usted, por favor, siga con nosotros. Así es, siga con nosotros, nosotros somos a la medida.